¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Futa! 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 Gracias. ¡Futa! 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 ¡Gracias! Y llegó a la pelota que le costó mucho Jordi Alba Messi Sampis Kedira Todas las cosas Ahí va Cristiano con asistencia Siguiendo el compañero ¡Gol! Te digo que no solamente espectáculo Dentro de la cancha Sino también en las tribunas Entretenido ha estado Pero así lo estamos Hay un carril para Grisman Busca cruzar Lo tratan de hacer mucho Era buena la intención Siempre les cortan el balón Dejen más 30 minutos Le quedan al partido Toda una cosa Tibala La tiene Interchampion Quieren abrir esa defensa Que buen juego de tuque y tuque Ahí está Cristiano Atentos que busque el área Y ahí va el pase atrás Valor Interceptado No ha completado la jugada Hay falta Sí señores Y hay tiro libre para el Barça Ahora Jordi Alba Mbappé Vidal Esta puede ser buena Toda una cosa ¿Qué dira? Alexandro Buena la intercepción de Bandai Se acaba de armar la escapada con el arco rival Bernardo Silva en bofe Vaya providencial recuperación de pelota Cristiano Alexandro ¿Qué maestro? Le pega la pelota Le doble se fue Le doble Le doble Le doble Le doble Controla la pelota y sigue Acá la tiene el Barcelona Se la presta un solo entre ellos Ahí tiene el empote Veámosla de nuevo A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada Pero en la repetición La verdad que el trabajo arbitral es maravilloso Leonardo Borucci Blaise McRudy Alexandro San Miguel Marito, este equipo da evidencia de ser un conjunto golpeado Aunque sea por la mínima Es lo que están mostrando en este segundo tiempo Otra cara de este Barcelona La cara amarga, digamos La joya Bien interceden y esto continúa En 10 minutos se termina todo Tibala, la joya la lleva Y como sigue apoyando a esta gente del equipo Fernando, no me escuchan Saben que están muy cerca Ha pegado la pelota el defensor Será córner Se recibe del terreno del juego Y parece que en la cancha poco peso No es que, no perdón mucho Es que el equipo no funcionó Y el técnico es un desastre Y ahí lo tiene nuevamente Otro córner Tiro de esquina de espía Pelota que cae directo a los puños del arquero Ojo que este tiene potencial Se está viviendo un momento impresionante en la grada Vaya ambiente Reconoce que le queda poco al partido Que están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido La hinchada así se lo reconoce Vamos todos para adelante Leo Messi Este es Leo Messi Balón que ha regalado Messi Douglas Costa que corre tras el balón y quiere gol Douglas Costa Este es para tarjetas coloraditas y no va dentro ¡No! 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 Yo quería que el molín Pero bueno Al ser el último hombre Ya está Yo creo que esto No puede haberse vuelto a jugar Tiene que llegar directamente a la Anote una de las menores intervenciones del partido Juegue el Barcelona cerca de la banda Ahora Rackity ¿Cómo sufre este equipo que se interviene la finalidad? ¡Qué normalidad mano! ¡Qué normalidad de la banda! ¡Dios mío! ¡Qué normalidad de la banda! ¡Qué normalidad de la banda! Pero sin duda fue el primero de muchos encuentros que van a disputar entre ellos ¡Vamos! Un jugador que tiene una actuación correcta en el partido de hoy No sé si parece... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Papi 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 ¿Estás jugando mami? ¿Por qué? Cuando termines puedes jugar Mortal Kombat Después Cuando termines de jugar esto Ok, thank you Papi, también te quería decir si me puedes hacer mi propia cuenta ¿Ah? Si me puedes hacer mi cuenta en el Playstation Gracias Gracias ¿Qué fue? ¿Se va a meter al telé? Porque acá termino haciendo que no estás al telé ¿Qué? ¿Michel? ¿Qué? ¿Qué? Calmate que estoy jugando contigo ¿Habla contigo? Si ¿Y entonces? ¿Y entonces vos? Esperate que termine el partido ¿Qué? 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 Espérame ya voy ¿Something ¿Qué? ¿Qué? Se los acaba la raya que cuesta si te pasa algo ¿Vas queriendo o no? Me arde la vista, no desde la tarde estoy jugando. ¿No tendes cámara, Michelle? Ahí sí. Qué la pijas son, Michelle. Ahí después, cuando termine de jugar, le explico. Este... Digo está con... Con Michael. Es que no sé quién es, si es Michael lo digo. No sé, no he visto. Cada uno de estos equipos cuenta con ellos de una estrella al frente. Son de esos jugadores, esos que deciden los partidos. Son por ti. Son los jugadores que están con ellos. En el jugador del jugador del jugador del jugador del jugador de Mouradip. En el jugador del jugador del jugador de Mouradip. Y a Chaguería de Mouradip. Son capables de subir el partido. Y van raquitizis, Suárez, le faltó muchísimo para hacer daño. Vignaldo, ahí se viene la transición a toda la final. Aplauso señores, brillante asistencia, oigan solo. Busca encontrar la jugada. Ahí está, levanta la bucha. Vignaldo. Vuvio Firmino. ¿Será que se viene el gol ahora? Acá comienza la gana. Vignaldo. 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 Y al final se dio, eh. Muy bueno el tratamiento de la junta. Y el gol prácticamente avanzó. Entretenido está, bueno, aún así lo estamos. Vignaldo. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Hay un carril para Griezmann. Buen corte, justo a tiempo. Firmino. Ojo que se puede venir las contras. Se les olvidó el balón. Ochanos es importante si quieren contraatacar. Magnífica la jugada de Vidal. Ojo que le puede empatar. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Arturito Vidal. Arturito Vidal. Suárez la tiene. Se puede venir el parte. Pero así también le quieren disparar. No le van a hacer Daniel Pérez. Vignaldo. Perdió el balón en Liverpool. Gerard Piqué. Vidal. Atenta que desde ahí le pueden pegar. La defensa que se le ven pasar. Esa pelota que metió Suárez. No va a ver. Puta. Y roja por. La verga madre. Fuck you, man. Ah, qué nipoputa, vení. Arturito. Ahí va. Ahí va. Racketis. Salah. Vignaldo. Esta puede ser buena. Termino. Que no se le olvide. Ah, Piqué. Mierda. Higueputa. Ahí la tiene Grisman. Luis Suárez. Venían bien y han perdido. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Mane. Mira, Mane. Mane. Jue puta. Mane. Sá. Qué fácil. Está superando. Racketis. ¿Y qué podemos decir, señores? El Barça es dueño y señor de la pelota. Es increíble lo que está moviendo, Fernando, ¿eh? El control de la pelota es todo este equipo y, sin embargo, están perdiendo. A veces no saben qué hacer con la pelota. Mane. Sala. Fulmino que está firmando el cara. Se va con asistencia. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Puñetazo del arquido, el Barón. Está bien parado para el centro al área. Esta le queda mal. Era más, así, en quien se ve. El sitio donde quería que esa pelota fuera, me parece perfecto, pero no le pegó bien. Racky Pips. Nelson Semedo. Ese es Griezmann Ese es León Ese Lo controla ya Arturo Vidal ¡Ocasión de deporte! ¡Sí que pasa! ¡Mierda! ¡Sura! ¡Perro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venís así bravo! ¡Ah, perro! Nelson Semedo Fácil recuperación del balón ¡Uh! ¡No está! ¡Tengo cuadro a mí! ¡Como tiene que ser! ¡Ahí va Vidal! ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Poniéndole un poco de velocidad al asunto Marito Firmino que está firmando un gran pase ¡Bárbara asistencia! ¡Cuidado con el chupo de ser! Valor intersecado, han completado la jugada Firmino Vignaldum ¡Esa pelota es buena, Eduardo! Mantiene la pelota y se acerca ¡Le pega la pelota! ¡Ha llegado a llegar también! ¡No parecía para tanto! ¡El árbitro dejó seguir! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Vaya! ¡Se le tiene espacio! ¡No tiene! ¡Gol! ¡No, hijo de puta! ¡Y Bandai, pues! ¿Dónde está Bandai aquí? ¡Un saludo! ¡Han hecho todo bien! ¡Y se me decían! ¡Eso triunfoso! ¡El partido peor! ¡Vamos a uno! ¡Llega cortando bien y recupera! Firmino ¡Corta bien esa pelota! ¡De aquel más 30 minutos le queda en el partido! ¡Magnífica asistencia de Suárez! ¡Y ahí se viene! ¡Ahí está el principito Griezmann para definir! ¡Que no lo llame ya para su... ¡Suárez! ¡Viene el guardamento y el sueldo salida! ¡Sala! ¡Liverpool regaló la pelota! ¡Magnífica la jugada de Vidal! ¡Uh! ¡Le salió un mal pase a Messi! ¡Qué barbaridad, Sala! ¡Qué barbaridad, Sala! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Es un fenómeno marcando el Ter Steger! ¡Oh, shit! ¡Se acaba de armar la escapada contra el largo rival! ¡Perdieron la pelota y se terminó la contra! ¡Otra buena pelota! ¡Este chico está iluminado! ¡Buena pelota entre líneas y chance! ¡No, man! ¡No, man! ¡Debo se acaba de armar Barcelona! ¡Y ahora busca el contragolfo! ¡Serdán Solcini! ¡Muy buena defensa! ¡Le sacó el balón y ni cuenta se dio! ¡No! Suárez Qué bárbara, cómo se quedó con el balón La ha dejado el aprieto con quinto El rival Rakitic lo define El árbitro de Marco Fuego El iméntrico, pero igual Dará mucho de qué hablar Se va de la cancha, Mario Poco Le estoneará, ¿no? Con lo poco que pareció Que sube De entrada nos aventaba en la lista Dentro de los once, pero no lo hemos visto En ningún momento del partido Vignaldo La defensa que se lo ve pasar Esa pelota que metió Suárez Ahora quiere remitir el gol ¡Gol! Qué error de mierda Y por ahora el marcador 3 a 1 Perdió el balón a Liverpool Luis Suárez Ahí está Messi Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Firmino Y sigue con su magia tocando el balón Hermosa asistencia y peligro Era buena la intención Pero le cortan el balón Muy bueno Muy bueno El centro atrás Se metió justo a tiempo Esa pelota es para el arquero Es fácil que le llegó Ya van 38 minutos De la segunda parte Dembélé Leo Messi Luis Suárez 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 Se terminó Se terminó el contrataje O el regreso Ahí va Habilitado para definir Ahí respira Para la perdir Porque tiene Tres Tíger en su fila Lleva el córner Al centro La pelota que tuvo miedo Cuando vio los puños del arquero Joe Gómez Díganla Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atentos Que se viene en ocasión Desde ahí Desde ahí Desde ahí Con el tiro libre Fernando ¿No estás olvidando Como la que te ha jugado? Papi Hoy tú vas a dormir En mi cuarto A este chico Hay que mandarlo al paradón Para que vaya a reventar pelotas Con lo tranquilo Que estaban las palomas Mirando el partido Este tiro libre La despacho Y con esto ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Fuck you! Dicen a los regalos La tabla de posiciones La derrota no era Lo que venían a buscar Tendrán que luchar Tendrán que luchar De acá en adelante Bueno Marito Te lo voy a poner Bastante complicada ¿Qué te ha parecido El partido de Messi? Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, man! ¡Suscríbete! ¡Y Neymar, pues! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta pantalla Desde el Etihad Stadium Con la señal para una jornada linda de fútbol Fernando Palomo En la narración de cada una de las jugadas Luego los comentarios le corresponden A Mario Kempes Tenemos al Manchester City Se estará cruzando ante el Paris Saint-Germain Te digo Fernando que son de esos partidos Que uno no se los quiere perder Muy buen balón en la espalda de la defensa Se queda para fusilar a la tiro Neymar mandó en la pelota al contrario Es precisión quirúrgica Para romper el empate se viene Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Este es el equipo local Ederson Santana en el arco Walker trabajará junto a Mendy en la defensa Kevin De Bruyne saldrá con Fernandinho en el medio campo La amenaza de gol descansa en los pies de los dos Tremenda oportunidad y la va a clavar Gol Ni un cuarto de hora en el partido Ya tenemos gol Empezar el partido así Tiene dos caminos O si queda como estamos O tenemos muchos goles Oh Icarっていう Verratti Bernat Odomo Alan ¡Oh, f***! ¡Neyma, eres hijo de p***! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Gol! 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 Y que no logra dar el pase Bobo Millán Sigue ganando este reino Bobo Millán Alan Leilma Ahí lo dejó sentado el rival Pierre-Emericko Bobo Millán Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Ederson Se viene el circuito de costado La tiene Kun Sin problemas para llegar a esa pelota Buena recuperación en zona de peligro Agüero que lleva la pelota Está complicado pero lo sigue intentando Fernandinho Kevin de Bruyne Pelota que se rinde a los pies de Agüero Han levantado la bandera Presley Quintembe El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte 3 a 0 a la pizarra Termina la primera parte Hubo dos en la cancha porque parecía que solo hubo Cuando se viene el segundo tiempo la gran pregunta ¿Se quedarán conformes con lo que hasta ahora tienen suficiente con este baile que han pegado en el partido? Neymar Neymar Berratti Alan Es un artista con la pelota Llega cortando bien y recupera Atenta Atenta que se viene la contra Leroy Zane Con India de Bruyne Grompossi puede ser Entra bien y la pelota sale disparada Pierden el balón Pierden el balón Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de de Bruyne Otra buena pelota, este chico está iluminado Neymar Es Neymar el que ha entregado el balón Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio Contundente intercepción Neymar Sterling El control de... Gran pelota ¡Gol! Quizá poco a poco llegan al empate Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 En el 24 Fernandinho Avanza Mauri Cardi atento Hay Merica por Raheem Sterling Lo tiene Sergio Aguero Gabriel Jesús Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Con lo que habían trabajado para recuperarla Ahora la tienen de nuevo Kevin de Bruyne Se quita el balón de encima liberándose de presión Se lo han perdido por nada Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain El referí que marcaba en posiciones de la entrada Que el objetivo fue En santo Abre Publica P*** Abre P*** Abre 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 Miramos Balón ¡Más! ¡Muy puta! ¡Mancarlo en medio, su perro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pasó, todo! ¡Fuck! ¡Qué barbaridad, mano! ¡Qué mierda, vos! ¡El campeonato! ¡Qué barbaridad, mano! ¿Cómo le dio vuelta? ¡Ay! ¡Ejecanzaron a estos perros de París, hombre! ¡Puta! ¡Coda mierda! ¡Es una lanza, aunque lo habían hecho bien! ¡Pero los nervios lo han traicionado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! ¡Salí de ahí, mierda! ¡Puta! ¡Esto, puta! ¡Milcito! ¡Está, se los está escapando! ¡Ahora! ¡Las oportunidades para marcar! ¡No, GG! ¡Se quedaron todos sin poder! ¡Después de su asistencia! ¡Después de su progénero! ¡Se animará el güero! ¡Nuevamente la intuación! ¡Después de su asistencia! ¡La defensa está! ¡Alan ya está quemado en el mar! ¡Por ver que es tipo puta! ¡El mar ya está reventado! ¡A verlo! ¡Puede que esté! ¡Puede que esté! ¡Después de su asistencia! ¡Cipcionada! ¡Córner que juega en corto! ¡Liro Izani! ¡En oro! ¡Ese arquero que se lo impide! ¡Señores! ¡Este arquero que tenía reservado lo mejor para el pico! ¡Será córner de Kevin LeBruyne! ¡Recupera! ¡Tené! ¡Valor interceptado! ¡No ha completado la jugada! ¡Pablo Zanaria! ¡Se les está complicando el panorama! ¡Queda muy poco tiempo en el partido! ¡Si no remontan el título! ¡Queda para los rivales! ¡Es una lástima! ¡Y está por el empate! ¡Atapó a Ederson Magnífico! ¡Anda con prisa, miren! ¡Vamos aís! ¡Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido! ¡Cambia la posición de la pelota! ¡Marito! Este equipo da evidencia de ser un conjunto golpeado, aunque sea por la mínima, eso es lo que están mostrando en este segundo tiempo! El Paris Saint-Germain no tiene que pensar que falta pocos minutos para que termine el partido, hay un solo gol de diferencia, aunque no lo puedan empatar. ¡Vaya momento que vive el estadio, Mario Lagrada no para de saltar lo que le queda, el encuentro, después de traducir todavía, mucha ilusión para los hinchas locales! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Puede tener! al partido Sterling ha estado espectacular recuperando la pelota han adicionado 3 minutos más al juego estimaría que se mete por la banda Benjamin Bendy Regín Sterling Bernal Niño la tiene Sergio Aguero que buen servicio ahí está Güero la tiene Güero esa pelota que lleva de mí enhorabuena se ha terminado este partido señoras y señores el árbitro señala el final ¡Gol! 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 ¡Ah? ¿Estás bien? ¡Vamos, ya va! ahorita pues ¿Qué? ¡Ya te la mandé! ¡Mandamela! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Mándalo, chavé, hombre! ¡Puta, ya te la mandé ahorita! ¡Mádele, no puedo! ¿La aceptaste? ¡Mádele, no puedo! ¡Michel! ¿Qué te pasa, mamá? Yo quiero jugar contigo. ¿Ya vas a terminar de jugar conmichel? ¡Ah, te salvaste! Yo no sé por qué me salen desarmados los equipos. Yo armé un equipo con el balsa, pero ahora todos los equipos salen desarmados. No sé por qué. ¡Epa! ¡Esto es hecho verga! ¡Está! ¿Por qué se quemaron los jugadores? ¿Por qué no sirven? ¿Puedo ver cómo lo juegas? A ver, ¿está con tu mamá ya? ¡Vija! ¡No! ¡Estoy aburrida! ¡Estaba en que el play no lo agarra! ¡Lo agarra yo! ¡Ya vení! ¡Mi mamá está viendo su novela fea! Bueno, vaya... ¡Vaya a su cuarto! ¡No! Porque luego te tengo que escuchar y gritar. Michelle, esto no sé cómo puta volver a poner para que me salga el Barcelona normal, fíjate. Y como yo estoy jugando una mierda de modo carrera, voy por el 2000 como el 2023. ¡No hombre! Todos los equipos salen desarmados. ¡No! 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 Fernando Paloma en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Quimpeis en el campo hoy. El histórico fútbol club Barcelona enfrenta el Liverpool. O la verdad es que la presentación... Temprano en el partido, una falta que señala el árbitro. Apenas arranca el partido y al estar dejando un enorme peso encima, tiene que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla. ¡No! 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 Ahí va avanzando por la línea de Caal. Buena definición pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Nelson Zemedo. Vidal. Leo Vizi. y ahí está, se me escapando en bofe Liverpool regala la pelota Antoine Griezmann con linda pelota de Teodrinho matado para el Principito claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en off-size Trent Alexander-Arnold Jordan Henderson Big Naldus Robertson Ley de la Ventaja que bien aplica la Ley de la Ventaja en ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro han llegado muy bien a quedarse con la pelota Firmino ahí se viene lo va a tener ahí está Salah exigido el arquero ahora Jordi Alba Vidalis Messi se ha quedado sin el balón el cuadro culé magnífico donde coloca el balón para generar más jugada peligrosa gol y es que seguimos con el partido Maciro llega bien pero se foca en el momento ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿invítame para que escuche lo de la cámara vos? va ok 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 Gracias. 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 No puedo quitar el equipo. Por Dios, que no puedo. No puedo. Por Dios, Miche, que no puedo. Hace poco fue con Michael, fíjate, con el París, y viera cómo sale todo desarmado. ¿Y mi equipo? Sí. Yo no sé Mono carrera juego yo No Bernat Neymar Neymar Avanzando Neymar Ahí tiene uno al lado Meunier Idrissatouille Se juntan alrededor de la pelota Tratando de encontrar alguno libre Estos son los once titulares de los locales Keylor Navas se encargará de defender el arco En el campo también Thiago Siva Que trabajará con Marquinhos Ahí en el fondo de la saga Ahí estará el italiano Marco Berratti Que saldrá con Cana en el medio de la cancha Arriba mucho peligro generado por Kylian Mbappé Que formará junto a Mauro y Cardi en punta Vidal No lo quiero golear este totito No lo quise golear Viste ahí no lo quise golear Idrissatouille Tiago Siva Mira Marito que par de estrellas que tenemos hoy Una en cada equipo Serán fundamentales para el desarrollo del partido La habilidad y talento que tienen estos chicos es impresionante El público disfruta, los entrenadores los quieren tener En sus equipos son dos monstruos Mbappé Mbappé Vidal Mbappé 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 Despertas Kam acentu Mbappé 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 Sil Meilm Mbappé 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 Pa uno Fue Es una gran bucha Pero Interstegen y esto continúa Yes El Barça pierde la pelota Arturito Es el Leo Messi Que mierda Te voy a ir perdonando Yo para ponerle un poquito de emoción Una pelota regalada Aplausos señores Brillante asistencia Verde el Van Dijk Griezmann Pelota detenida Y cobro de tiro libre A continuación Para el Mundial Club Barcelona Ahí la tiene Griezmann No, Adriana Coma mierda Coma mierda Ahí la lleva Neymar Intercepta Virgil Van Dijk Le están sumando dos minutos de agregado Neymar Cuídalo con este Y puede ser Se viene solo El de la dos Bueno, levántense De los 100 Tienen su top A unos hace falta Once Terminan los primeros 45 Nos metemos en el segundo tiempo De este partido Empatado Nelson Semedo Clemón Lenglet ¿Qué pasó, Adriana? Nada Ey, ey ¿Qué dijo el pico hinchado ahí? Uy Blazo Puta ¿Cómo ha salvado a este huirro? ¿A dónde? Hola, mirame, Michelle Mirame, Michelle Mirame, Michelle Mirame, Michelle Que golando Puta Pone cagado Verratti Ángel de María No haya No haya ¿Dónde pasar? Le queda todavía media hora El compromiso Turito Vidal Juega el Barcelona Cerca de la banda Frenquillo 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 Ah Que bailada Como la que yo me botaba Los perros Mirame, Michelle Golazo Golazo Mamá Te dije No solamente Espectaculos Dentro de la cancha Sino Ayana Nada molestaron Megami Mariana No, vete, no divierte, papá, otro. Mirá, ve, mirá que bailada, como juega este equipo, ve, uy. Uy, uy. Mirá, ve, mi chel, monazo. Está cagado, Steven. ¿A dónde? Sobrado juega este equipo. No divierte. Mirá, ve, Bernardo Silva, uy. Hoy sí, Steven, hoy sí, Steven, uy, Steven, uy, Steven, uy, Steven. Vení, corazón, 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 corazón. ¡Gonazo! ¡Gonazo! Otro equipo. ¡Equipo! 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 ¿Qué haces? ¡Equipo! 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 ¡Uuuh! ¡3 a 0, Papa Tehuirro! ¡Puta! ¡Muito lo aprecie! ¡Qué gasura! Iba a ser humillada en medio esa ¡Mételo! 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 ¡Han despertado a la vez, Steve! ¡Hoy sí, Steve! ¡Hoy sí, Steve! ¡Mirá! ¡Hoy sí, Steve! ¡Con la hace, Steve! ¡Mirá! ¡No! ¡Ariana! ¡Mandarle un saludo a Steve! ¡Ah! ¡Ay! ¡Adiós, tía Michelle! ¡Qué buena palabra! ¡Qué poder conocida! ¡Ha tenido muchas ocasiones! ¡Hoy sí, Steve! ¡Hola! ¡Au! ¡Más! ¡Más! ¡Para que su equipo gane! ¡Para él! ¡¿Quién va ahora? ¡Mapi, me duele! ¡Uf! ¡Uf! ¡A divertirme, vos! Ahí está ya Tirame ese Madrid Tirame ese Madrid Tirame ese Madrid Tirame ese Madrid ¡Gracias! 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 Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estas son las que saltaron hoy para el Real Madrid. Esto puede ser, esto puede ser... ¡Vantaja! Curto, ahí sigue el juego. Era falta, Bernardo. Era fenomenal. Cómo hace la gente del Real Madrid sentir su localidad. Es una barbaridad. Bernardo Silva Timón Leglet Ahora Jordi Alba El Barça pierde la velocidad Tony Cruz Era Falta La bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Ahí está la presión Surtiendo efecto Modric Balón para Karim Benzema Interceptando el pase Ahí está Atento que se viene ¡Puedo venerando la ventaja! ¡Tampoco el gol! ¡No va a ser! ¡Dónde viene una palabra! ¡Linda de oro! ¡Por eso no hay que darme un centímetro! ¡Esta es pesada! Una había hecho el tiro a Mario Pero ya dos le fue imposible Es que era muy complicada esa pelota Para poder retenerla La quiso desear No fue mucho Y le costó el gol Entretenido hasta ahora Aún no sirve estamos Se ha quedado sin el balón El cuadro culé ¡Lukita Madrid! Buena intercepción Tony Kroos Benzema Modric Controlando la pelota ¡Kroos! ¡No estoy en la zona! Karala que se la jugó Y ganó Kroos buscando Aquí el remate de su córner Y ahí lo tiene nuevamente Otro córner Desde la esquina Al área Vía Víctor Casi lo convierten Desde el fiero De esquina Marito Sí Estas oportunidades No se pueden desaprovechar Porque no son muchas Las oportunidades Vás la experiencia Ahí hombre Ahí Mbappé Antoine Griezmann No me la acomodamos Michele No me la acomodamos Michele La verdad que el rival No está dejando el palco libre Y en el Real Madrid No se está encontrando cómodo Pierden por un gol Pero Cuidado eh Aló Galáctico No hay que darlo por muerto Balón que ha regalado Messi Se quedó sin la pelota Mbappé Mbappé Acá se puede venir la contra Y ahí está Así se pierde un contraataque El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos Al partido Servineta para Messi Ataca Por Cuencio En el juego Otra vez este arquero Es una El árbitro que dice Que hasta acá Llegamos en la primera parte 1 a 0 Dice sobre todo 9 desde el centro El Barcelona Y arranca la segunda parte Nosotros nos ponemos la fila Mbappé La pelota de Casemiro Bale Lleva la pelota Bale Casemiro Pulga en el empate Hace bien Hasta Bale 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 Hay balas en el marcador Uno para cada uno El Barça pierde la pelota Uy, uy, uy El balón que sale disparado Messi Dibuje el maestro Ahí están Se la presta La devuelve La entrega La regala Es impresionante Atento que se viene Y está el gol No lo queiene He La 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 Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Así es como el Madrid regala la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. Pínsema. No, nunca. ¿Quién? ¿Por qué vos? No, bicho. Ahí se va a la espalda de la defensa de México. Y en esta jugada ni fue ni fue. No, como perro. Uy, qué baile. Uy, Dios mío. Con qué elegancia sale este equipo. Miradme, Michelle. Uy. Que esto tiene potencial. Uy. Uy. Uy, Dios. Ah, para hacer el flot. Esta es la vuelta con tónico de puta. No. No se reina el gran manera y menos a sus aficionados. Y el bujano de patria. Marco se unió. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellita. Ahora, Jordi Alba. Marito, este equipo da evidencia de ser un conjunto golpeado, aunque sea por la mínima. Es lo que está mostrando. ¿Qué era lo que recibe a París, papá? ¡Papá! Enorme el tacón, Marito. Qué bien, decía Renato. El técnico que decide sacar el jugador, me parece, María, que no está para repitar lo que esperaba. Yo creo que hace bien. De este, saca el jugador para protegerlo, para que se enfríe un poquito de la cabeza. Ahora Jordi Alba. Es un artista con la pelota. Si fuera el repartidor de pizza, las llevarían todas antes de los 15 minutos. Acá la tiene el Barcelona. Se la pesta en su entre ellos. Quiere que sea el acudado del gol. Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona. Es un cambio adecuado, queda claro. Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo. Griezmann. ¡Qué gracioso! Desde ahí, será peligroso. Hay tiro libre. Señores, atentos. Mirá que golazo, Michelle. Como bola, pelota. Mirá que golazo, Michelle. ¡Puta! No, falta experiencia, te muero todavía. No, papá. ¿Ya estás contento? ¿Ya estás contento, Michelle, o qué? ¿Que es hijo mío o no? Vos sos hija mía también, Michelle. Veníte, pues. Veníte. ¡Va a jugar! Con el Barça, ¿verdad? Tengo una verga como el City. ¡No, papá! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! David, que hay un caso en el distrito de Lala ¿Qué pasó? Que hay un caso en el distrito de Lala En un menor de edad En la escuela de Ariana En la escuela de Ariana En la escuela de Ariana ¿Cómo? Hay un caso de un menor de edad ya en el distrito de Lala O sea, de las que son las escuelas de Ariana ¿Vas a jugar vos, Michelle o Steven? ¿Yo, quién trabajo? Michelle, ¿y mañana trabajas? No Igual aquí No, a Gaby la mandaron a la verga ya toda la gringa No, 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 aquí no se aparezca, le dijeron No, no, uy, coronavirus Ah, es que como yo ando pintando apartamentos solos A ver si hablo en la oficina, sí, si no, no Hay cuatro mil infectados ya aquí Sí Ah, Michelle, ella Si me gusta que juegue Si me gusta que juegue La verdad es que esto es lo que nos gusta, eh Cada jugada siempre es un peligro de gol Y hay una de ellas Y hay una de ellas Y hay una de ellas Y viene de gol Entretenido hasta ahora Uno a sí Veníte Rodrigo Sterling Sigue con la pelota Ese David Silva ¿Qué esto viene pensando, Michelle? La pena El pase que va para hacer es Como Roberto de Romero un niño Y ha perdido la pelota Al falta Ahí está, güero Qué buen balón De todo Silva Ah, ya estás Ya estás con pánico Mira, acá está Una vez más El gol Que nos ha puesto en ventaja Van a ir a pelear Ahora por el corner de Silva Y esta jugada No llega a nada Tendrás que tener cuidado Con la pelota Bajo esta presión Leroy Sani Ey Ey Mirá qué golazo, Michelle Mirá qué golazo Te voy a clavar ahí Uy De Bruyne Mirále, comete Ay, ya va a poner Esa Eso Ponélo donde querá Ponélo donde querá Comete ¿Dónde está Leroy Sani Mirále, Michelle Ah, puta No, no, no Ay Oh me Ay 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 ¡Qué suerte de esto, puta madre! ¡Un gol que llega gracias al líder de este equipo, el capitán! ¡Puta puta! ¡Ah, estás jodiendo, mi negra! ¡Mira! ¡Bueno, Michel! ¡Ha despertado a la bestia, Michel! ¡Ah! ¡Ah, maricón este, hijo de puta madre! ¡Ah, igual a los perros, va! ¡Igual a los perros! ¡Puro contragolpe, querés jugarlo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡La gana y pelotazos para arriba que corran! ¡Igualito a los perros en la Coca-Cola! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuál? ¿Cuál Messi? ¡Messi, mi huevo, Messi! Viché, porque ahí está trabajando el interneo. Cuna Güero Y se quita la marca de encima Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Luis Suárez Griezmann Qué bien No tiene Griezmann No se le puede 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 Imposible Así se le puede De Bruyne Rodrigo Se acerca el final De la primera parte Y este equipo pierde Por una diferencia mínima La verdad que la gente No se explica Lo que está pasando Con este Manchester City Están como perdidos En la cancha Aunque les digo Un gol Puede cambiar todo Ahí va avanzando Con la pelota Atentos que busca el área Buena definición Pero se le escapa Esta vestida Se abre Muy bonita Pero detalló Ya le va Ya le va Eh yo me quede Para esta mierda Madre Ahorita te parto Michelle Ya vas a ver Como la simila En el discurso Del entretiempo Se lo deja En la segunda parte Ya no está acá No está acá No está acá No está acá De Bruyne Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Se ha quedado sin el balón el cuadro culé Se viene el City por el costado Acá puede ser La tiene pegadita en la raya Se ha cruzado en el camino de la pelota Le salió un mal pase a Messi Kun Agüero Ahí se viene la va a tener Qué buen balón metió el Kun Sterling Y la pelota de Marito Llegó como un peluche Yo puedo decir llegó suave Deja el peluche en su casa Ah, para atrás ¡Ah! ¡Haciendo tiempo! ¡Ole, ole! ¡Para atrás! ¡De Bruyne! ¡La tiene el Kun! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Qué buen balón metió el Kun! ¡Se ha cortado la jugada! ¡De Bruyne! ¡Ahí está bueno! ¡Qué defensa en esta puta! ¡Qué defensa en esta puta! ¡Qué defensa en esta puta! ¡Está armado de tres ya! ¡De tres! ¡Ya! ¡De tres! ¡Van a ir a pelear ahora! ¡La pelota que tuvo miedo con los fulles del arquero! ¡Rudri! ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Liorel Andrés Mesiz! ¡Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona! ¡Un tití! ¡Leorel Andrés Mesiz! ¡Dale, Leo! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es magnífico! ¡No! ¡Se está terminando el partido y con esto también se borra la posibilidad de un festejo hoy! ¡La verdad es que cuando comenzó el partido... ¡Artur! ¡El arco que toma la pelota como un imán! ¡Luis Suárez! ¡La defensa que se lo ve pasar esa pelota que metió Suárez! ¡Ahora quiere que evite el gol! ¡Muy bien Ederson! ¡No, hombre! ¡Botones de mierda! ¡Es que esta mierda es estrada, mamá! ¡Para bailada, Michel! ¡Hasta ahorita llegas a la meta! ¡Imagra! Una llegada a este cuarto grito, Michel! Y la otra pura contra golpes... ¿Qué pasó? ¡Pura suerte! ¡Siempre! ¿Quién va ahorita? ¡Ya mandé! ¡Acepté! 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 ¡Puta! ¡Qué partido viste, Michelle! ¡Acepté! ¡Acepté! ¿Quién va ahorita? ¿Vos otra vez? Quiero saber quién es Va Te digo, Fernando, que son de esos partidos que uno no se los quiere perder En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás Ahí está Salah, el alto todavía tiembla Aquí tenemos a dos grandes jugadores para seguirlos de cerca, para no apartarles la mirada, Marito Porque estos son de aquellos que definen partido Realmente son dos jugadores muy importantes La hinchada los quiere Y los entrenadores también Ahí está Messi, en ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro ¡Fernando! ¡Arguito! Va llegando a estampar muy bien Se viene el tiro de esquina al área Buena recuperación en zona de peligro ¡Toma el zapatazo! Se ha causado muy bien hasta el disparo Muy buena defensa, le sacó el balón y de cuenta se dio Era buena la intención pero le cortan el balón Atento a que se viene la contra Salah Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón Entra bien y se escapa la pelota para sacar de manos Virgil van Dijk Mbappé ¡Gol! ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra Mario Normalmente cuando vas a jugar es más fácil ganar pero a veces sorpresas ¿Qué, Michel? ¿Y es que seguimos con el partido 1 a 0? Ya no voy ganando ¿Por qué? ¡Perdí! 2-2 1-1 ¡No! ¡No! Y una defensa tan endeble Yo no sé lo que puede pasar hoy ¡No! Robertson Jordan Henderson Firmino Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Vidal Arturito Vidal Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el Fútbol Club Barcelona Vidal Es el Leo Messi Gerges Van Dijk Arturito Vidal Bernardo Silva Andan meneando la pelota de un lado a otro, rotación continua Todavía tiene oportunidad para cruzarla Preciso el balón atrás Tapó bien la defensa Den el palo Surte efecto la presión y les ha quedado de nuevo la bocha Ahí se viene y se le va a clavar Lo Messi Y el tapado del arquero ¿Han visto ellos, Fernando? ¿Y en qué momento es que el arquero sumó? El Principito Griezmann La pelota que tuvo miedo cuando vio los puntos del arquero Ahí está, levanta la bocha Llega este balón despejado por el rival Bernardo Silva Buena la entrada pero la pelota sigue ahí Firmino Jordan Henderson Suele el silbato y el tiro libre que va a patear el Liverpool Giorgino Vignaldus La controla Salah Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno Nelson Semedo La ha dejado la pelota justita el rival Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Ahí la tiene Griezmann Mbappé Ojo que este tiene potencial Y sigue avanzando Tratando, tratando de hacer el gol Ahí está, le está en peligro Qué fuerte se hace este equipo de local Llevan 15 minutos Y no le prestan la pelota al rival Y la verdad que el equipo no deja de crear oportunidades Pero Llegan a combatir gol El rival Pasa equivocado De la pelota se escapa Llega cortando bien y recupera Contar a Steven que no llega Ahí se que ha confundido los colores de la camiseta No llega Steven Hasta ahorita va a llegar Mbappé Una llegada Una llegada A ver que este niño La perdió Salah Se ha quedado sin el balón Más claro que el agua La tiene Se viene solo Se viene Se viene Ahí va Tertegue Le tapó Bernardo Silva Un mal pase de Bernardo Silva Y los aficionados del Barcelona Lo quieren despertar Parece que te hubieran dormido Ahí nos muestran el tiempo agregado Dos minutos Es un artista con la pelota Grima Frenquidillo El oro Que lo dio Luis López Y ahí va el paso atrás Este chico Bien perfumoso Bueno muchachos Bien escucharos Alármico Esto se termina Nos disponemos ya Arrancar la segunda parte Del partido Maneja la mocha El Liverpool Jordan Henderson Liverpool regala la pelota Messi Puedo venir a la ventaja Gol Gol Y ahora en el campo Mario se viene A ti me gusta que se queden callados La ventaja Los tiene cerca del título No hay que dejarse llevar Por el entusiasmo del público Hay que conservar esta diferencia Big Naldú Bumi Firmino Yo no sé si puede Ahí tiene el empate Gol Han anotado Marito Y nos ha sorprendido A todos La grada También está Anonadada Si porque realmente cae en un momento En que todo Era adverso para el equipo Enamorando con su fútbol No falla un pase Vidal Vidal Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Big Naldú Corta bien esa pelota La recupera y la de la rival Que buen servicio Lo deja de caer el gol Es ahora cuando se nota Si tienen madera De ser campeones Mario Tienen que remontar este gol Primero tienen que hacer Lo más importante Que es igualar el partido Después Intentar conseguir el segundo Tres, dos Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Lo difundido Salah Frustraron el pase de Salah Bernardo Silva Regala el balón Fulmino Cala está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Faveña Se ha cruzado En el camino De la pelota Le queda todavía Media hora Al compromiso Messi Entra bien Pero no se queda Con la pelota Perdió el balón En Liverpool Vidal Esta mierda Madre mía No es como se traba Esta interna Incojuta Máxima concentración Centro peligroso Se eleva Para mandar El cabezazo Abajo Mario No se le da No Se le eleva bien Pero sin embargo No le pega De lleno Mane Giorgino Giorgino Se terminó Se terminó El contraataque Buen regreso De la defensa Buena La intercepción De la Bata Giorgino Para quedarse Con el balón Ya entramos En los últimos 20 minutos De partido Y otra vez Ahí viene El Barcelona Y el público Se levanta Mbappé Messi Que metida Muy buena Pelota Para su compañero Que quiere dominarla Maravillosa Acción defensiva Pero cuanto Riego Asume Mario Esta es una Una carrera De velocidad Con la pelota Como herramienta Están corriendo Para todos lados Impresionante Y aparte La cantidad De oportunidades De gol Que hay En cualquiera De los dos Almas Vidal Mbappé Leo Messi Ahí se viene La transición A toda la velocidad Ahí Supera bien La marca Mbappé Entró Gol Gol Ahora con este resultado Las cosas cambian Elevan la confianza Porque están a uno Nada más De alzarse con la copa Sí, sí Ahora tienen una gran oportunidad Ya consiguieron Lo que creían Que era imposible Conseguir el empate Ahora A buscar el triunfo Bien abierto Frente a Alexander Arnold Han sido pacientes Y juegan Y juegan Y juegan Esperando el espacio Hay varias opciones Que se levanta el centro Pero Y juegan Y esto continúa Cada vez que el Barça Recupera la pelota La gente se vuelve loca Porque quieren que este bate Vierte el triunfo Otra vez la boya Mierda Internail Jue puta Mierda Internail Muy buen balón A la espalda De la defensa Seguimos empatado Mario Y a quien le da la gracia A este enorme arquero No le tiene que dar la gracia Tiene que hacerle un monumento El principito Grimm Para cobrar Tíralo al centro Cerca del final del partido Esto sigue igualado Uno Necesitan Para quedarse Con la copa Si la verdad Que lo han buscado Durante todo el partido No lo han podido conseguir A ver 500 minutos finales Lo consiguen Bignaldo Buena pelota por fuera Firmino Ahí van los pelotas En el área Ahí va avanzando Por la línea de Cal Mare Que mierda Este Luis Che Y a internet Porque traga No hombre Ya lo vieron Dos minutos más En el partido No creo que tengan Más tiempo Para poder generar Otro ocasión Esta puede ser La última Aquí con esto Mare Mirá Internet Hue puta No ves No ves Cagazón Va sola Que cagazón Estaba chorreado El último Porque aquí Son las 11 No ves No sé No sé Gabi Ya voy Esperando Va a jugar vos Michelle El último voy a jugar No ves No ves No ves No ves ¿Qué onda? En la sala Yo creo que sí No estoy bebiendo ¿Están bebiendo ustedes? No estoy bebiendo Hoy el histórico Fútbol Club Barcelona Se estará enfrentando al Inter de Milán Es una linda pregunta para contestar Porque realmente dos equipos Que han llegado acá Y que quieren continuar Así que señores El partido que tenemos por delante Es espectacular Esto del arquero es para que le hagan un mepe Y ante el delante Eligió potencia No era eso Hay veces que pegarle fuerte Es una virtud Esta vez Fue un fracaso En pantalla Señoras y señores Tienen a los once Que hoy defienden la camiseta del Barcelona Vemos que han optado por un 4-4-2 Un clásico dibujo Dos puntas situados a la misma altura Y cuatro jugadores en la mitad del campo En línea y por detrás Messi Acá los tienen A los titulares del Inter En la portería Estará Samir Andanovic Codín trabajará junto a Stefan Defray En la defensa Antonio Candribas Saldrá con Alexis Sánchez Ahí en la mitad Y atentos Que atacan con dos delanteros Vidal Lionel Andrés Mesif ¡Ven boque! ¡Si lo clavo lo ganan! Y han conseguido alejar El peligro era buena ¡Ven boque! ¡Ven boque! ¡Ven en el pueblo! ¡Muy boque! Tradi la pelota es suya Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Y este gol Que podía haber marcado la diferencia Se cruza el arco de por medio Y sigue en empate Va a tirar la pelota para afuera El Inter está jugando A la pelota de Argi Parece que va a llegar Luz Tanco con una chance ¡Gol! Con este gol ¡Ven boque! ¡Ven boque! Y espero que sea El principio De un mejor final Entretenido hasta ahora Aún no a cero estamos Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Martínez Ahí la tiene La número 5 es suya ¡Ven boque! ¡Mbappé! Los delanteros Están haciendo un festival Esta defensa Es un desastre ¡Mbappé! ¡Qué hecho para tapar Esta pelota! Lleve el córner Al centro Pelota que cae Directo a los puños Del arquero El Barça Pierde la pelota Cuidado Que se quita Un posible contraataque Este equipo Que no pudo concretar Nada en el contragolpe Vidal Vidal Se anima Y le va a dar Sin problemas El balón Para el arquero Caminando Diego Asegur Arturito Vidal Ahí se viene Y si se viene No clava Ha llegado bien El juego del contrario Arturito ¡Ahí está! ¡Del Barcelona! Y siempre hay uno Que tiene que aparecer Se puso el equipo Al hombro Y han conseguido El impacto ¿Y por qué no lo va a pegar? Estaba ahí Ahí nomás En el área Le pega fuerte Y a un costado Leo Messi Controla la pelota Messi Martínez Martínez Atento que parece buena Víctor Moses Y va moviendo la pelota De un lado A otro Pacientemente Acá con este Lo ganan Viene el Interstegen Y esto continúa Tomina fácil La pelota El arquero Después de la que Acaba de sacar Esta le ha caído Casi una mano Todo el costado Es suyo Y otra vez Tiene la pelota De Barcelona Y la hinchada Al tocar el equipo Para adelante Lionel Andrés Messi Messi Y ahí le llega la ayuda Frinke Jong Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta Se dio Balón interceptado Han completado La jugada Señores De momento El único Que tiene la pelota Es el Barcelona A veces Es tan difícil Imaginarse Que vos teniendo La pelota Constantemente No tengas En el marcador Ese resultado Que está buscando Esto sigue en empate Y no hay nadie Que se lo crea Ahí va Vidal Mbappé La tiene Bernardo Silva Se ha quedado Sin el balón El cuadro Pule Antonio Candreva Que buen servicio Lo deja de Caragón Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Griezmann Griezmann Vidal Es un artista Con la pelota Mbappé Messi Virgil Van Dijk Andan Meneando La pelota De un lado A otro Rotación Continua Se mete Muy bien En la línea De pase Para quitarlo Brosevis Brosevis Esta puede ser buena Hay dos minutos De tiempo agregado Al compromiso Está superando Esto es para ganarlo Bueno muchachos Ya escucharon al árbitro Esto se termina En la primera parte 1 a 1 Arrancamos Todo igual Es de nuevo En la segunda parte Brosevis Mbappé Leo Messi Y sigue Con su marchia Toccando el balón Ahí está El principito Griezmann Per el finir Pucas Próximo Mbappé 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 Gracias.